Quistes sebáceos. Todos sabemos que un quiste sebáceo de este tamaño se hace una gran recepción de piel para sacarlo. Hoy vamos a ver una nueva posibilidad terapéutica que vengo realizando y describí hace años. Acá vemos la lesión y esto es lo que hago yo. A través de esta minimización, drenamos todo el contenido y después comenzamos a sacar la cápsula. La cápsula es la bolsa que tiene el contenido sebáceo y si nosotros la sacamos completamente está curado. Acá vemos cómo arrastramos todo. Toda la cápsula del quiste, esto significa estar curado y va a pasar de toda la cápsula. Todo esto enacarado es la cápsula. Y este es el paciente. A través de esa minimización sacamos todo el contenido. El paciente sigue haciendo su vida normal, ambulatorio. Bueno, ¿cómo te resultó el quiste? ¿Te dolió? No dolió. Fue bastante rápido, eso estuvo muy bueno. Anestesia local. Y bueno, conforme, súper conforme. Muchas gracias. Na, nos vemos. Aquí hay gente que está lleno. ¡Gracias! Chau! 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 Chau!